¿Qué tal? Buenas tardes, sabores y algo más con ustedes y de nuevo visitando el CEMID. Esta vuelta nos fuimos un poco de bienestar integral y estamos en todo lo que es salud especialmente. Pero bueno, nos queremos despedir digamos un poquito de este año del CEMID que nos acompañó con tanta generosidad todo el año y queremos contar todo lo que se hizo, lo que se está haciendo, lo que hay de proyectos, porque la idea es esa, seguir proyectando para que toda la comunidad pueda disfrutar de un servicio como los que ofrece el CEMID. Vamos a saludar a Hugo, que es quien nos recibe y nos va a comentar, porque él es un poco el motor de todo esto y eso es lo bueno. ¿Cómo está Hugo? Hola, ¿qué tal Silvia? Muchas gracias por la visita, por estar acá en el CEMID, en Santa Fe 97, en Salta Capital. Y bueno, ya despidiendo el año, nosotros muy contentos por cómo estamos despidiendo el año. En este año 2014 hemos superado las 21.000 historias clínicas, somos una institución que hace poco menos de 7 años que está acá en Salta y ya con una cantidad de 40, 50 profesionales aproximadamente, estamos realizando todo lo que es la atención médica y salud complementado con el CEMID Bienestar Integral. Qué importante haber podido participar de un crecimiento como el que podemos palpar, lo podemos ver, podemos sentir que esto está creciendo. ¿Qué proyectos hay que se hayan concretado, Guito? Bueno, ahora recientemente nosotros en CEMID estamos trabajando en horario corrido, estamos de 8 de la mañana, 20 horas, con la disponibilidad de los profesionales en todo este horario y eso es muy bien aceptado por los pacientes del CEMID que son principalmente docentes, que son afiliados a ADP, que poseen el conseguro de salud, que muchas veces trabajan durante la mañana o durante la tarde y les queda solamente el horario de la siesta para poder consultar a los profesionales. Lo mismo también para los afiliados del interior, que ahora ya se acercan las épocas de vacaciones, van a contar con una disponibilidad horaria y de profesionales durante todo el día. Entonces quizás en muy poco tiempo, si tienen la posibilidad, vienen a Salta y se hacen todos los estudios necesarios para comenzar el periodo lectivo del 2015 con todos los controles que tiene que tener un afiliado de la ADP. La verdad es que este año ha sido un año particularmente, debo reconocer, un poco triste, digamos, pero bueno, es la vida que va con su fluir permanente. Mi padre se fue, pero tenía el conseguro de ADP y no se imaginan qué importante, cuando uno pasa esos momentos de tanta angustia, de tanto dolor, estar contenidos por un conseguro. Tienen que tener el conseguro y de ADP realmente impecable. Y ahora con una enfermería, proyectos de un médico de guardia, no se imaginan la seguridad que le debe dar o nos da a todos los que somos pacientes y necesitamos este tipo de servicio. Huguito, ¿y qué proyectos para el año que viene? Bueno, nosotros queremos seguir trabajando con el convenio que hemos hecho con el IMAC, que es el Instituto Médico de Alta Complejidad, que es el convenio precisamente que habla de prestaciones catastróficas o prestaciones de alta complejidad, en donde el afiliado al conseguro de salud de ADP, con un mínimo aporte adicional, tiene este tipo de cobertura. Transplantes, tratamientos de fertilización asistida, cirugías bariátricas, todo este tipo de prestaciones como operaciones del corazón, con colocación de válvula y estén, están cubiertos por este complemento de alta complejidad que ofrece el conseguro de salud. ¡Qué buenísimo! Esto es realmente impagable estar acá para nosotros. Un lujo poder contar y dar todas estas pautas para que ustedes lleguen. ¿Cómo es el tema, Huguito, del conseguro? Lo volvamos a reiterar, tanta gente se renueva, tenemos un público que nos ve. ¿Cómo tiene que hacer una persona para llegar acá, además de ser docente? Sí, el conseguro de salud está orientado principalmente a los afiliados de la obra social IPS. Nosotros estamos aceptando en el conseguro, se están afiliando personas en actividad, no solamente docentes, sino que también que puedan estar trabajando en otra repartición pública. Recordemos que la cobertura principalmente es de toda la provincia, porque muchas veces hablamos del CEMID, del CEMID Bienestar Integral, que funciona acá en Salta Capital, pero la cobertura del conseguro es provincial, es en toda la provincia, en todas las localidades del interior. Incluso estos proyectos que nosotros venimos mencionando, también están pensados en dirigirlos al interior. El interior también tenga la posibilidad, a través del ADP, de la Asociación Docente Provincial, tener también en cada delegación un consultorio con especialistas que quizás no cuentan en esa región o en esa zona, ofrecidos por supuesto a través del CEMID. Entonces el conseguro de salud acepta afiliados IPS que están en actividad de cualquier repartición. Y los docentes tienen beneficio porque están agremiados al ADP y ellos la cuota del conseguro es una cuota menor, porque están agremiados al ADP. Esa afiliación se realiza en todas las delegaciones del que posee ADP en el interior, y acá en Salta Capital, en Santa Fe 97. Perfecto. Más claro imposible. Hemos pasado, como decíamos, un año contenidos, un año con proyectos y un año con proyectos que se han concretado y con proyectos elaborándose para seguir, seguir creciendo. Tenemos más sabores. Busquen la revista. Este mes todas las recetas para recibir el año nuevo. Nos vamos a ir despidiendo de Hugo, agradecidas por todo lo que hacen y, bueno, invitándolos a todos a que visiten todo lo que es ADP, con su conseguro, con su bienestar integral, con su centro médico. Gracias, Juguito. Gracias, Silvia. Un saludo para todos los televidentes. Invitamos a todos que nos visiten y, bueno, que tengan unas felices fiestas. Muchas gracias. No se vayan.